y rasgarse las vestiduras. Recuérdame qué dijo ayer Alito Moreno, que si, ¿qué? Que si se metían con uno, ¿se metían con todos, don David? A ver, échamelo, don David. Está claro que no solo vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar las cámaras del Congreso, porque eso es lo que quieren los ciudadanos. Por eso la convocatoria de este grupo de mujeres y hombres, es con el compromiso de defender la democracia, de defender las instituciones y de no permitir atropellos, espiar, utilizar el aparato del Estado, utilizar los organismos del Estado para perseguir a los opositores, no es de un régimen democrático. Por eso tenemos que enfrentarnos con firmeza, con convicción, pero sobre todo con mucho carácter. Por eso estoy no solo convencido de estar aquí, porque lo vivimos en carmen propia, pero hay que dejarle un claro mensaje al gobierno. Si se meten con uno, se van a meter con todos, y aquí vamos a estar dando la cara, aquí nos vamos a quedar, aquí nos vamos a presentar, aquí nos vamos a presentar. exagero si digo pinche cínico, después de ser exhibido por Laida Sanzores el martes, ahora no le vamos a decir alito, le vamos a decir Alejandro pinche cínico moreno, el que se mete con uno se mete, bueno, déjeme saludar al maestro Francisco